Riesgos, seguridad, clavis en éxitos. Tenemos a Mayerlin Cantor, quien es abogada en ejercicio especializada en Derecho de Familia, jueza jubilada en materia de protección de la niñez y la adolescencia, es facilitadora de la Escuela Nacional de la Magistratura en materia de adopción, es profesora universitaria y es locutora certificada de la UCB. Y también tenemos a Fernando Pereira, educador, orientador, investigador y especialista en la protección de la niñez y adolescencia y en la prevención de la violencia familiar y escolar, cofundador de Secodab. ¿Y para qué? Para desarrollar un tema que muchas veces no se toca en profundidad, ¿no? Pero está ahí, está ahí y es además una gran opción para parejas que quieren construir familia y, bueno, la biología pues no se los permite y tienen esa opción de la adopción. Además, ¿qué tipo de conducta deben asumir los padres también que deciden esta vía para ser familia, para tener hijos? Les damos la bienvenida, buenas tardes y gracias por estar estos minutos también con nosotros para hablar de la adopción, que en el caso de Venezuela, ¿cómo es además, no? Empecemos con Mayerlin Cantor, quien es abogada, justamente como decía, especializada en estos temas para que nos ubique mejor en cómo es la realidad jurídica venezolana. Buenas tardes Gladys, buenas tardes profesor, súper encantada, agradecida con la invitación, admiración y respeto Gladys hacia ti. Ay, gracias. Bueno, mira, el proceso de adopción en Venezuela es un proceso en el que yo llamo que es tocar el cielo, ¿sí? Es buscar una familia para un niño que no la tiene. ¿Sabes qué? Usted empezó hablando de que es para aquellos padres que no pueden tener hijos y que quieren, en cierta manera, constituir una familia. Sin embargo, la doctrina de protección integral en nuestro país y a nivel mundial por convenios internacionales, ve la adopción para darle al niño, niño adolescente que esté desprovisto de una familia, una familia a ese niño. Entonces tenemos que empezar por ahí Gladys. Por empezar, tiene que el tabú de adopción no es para satisfacer las necesidades de una pareja que obviamente tiene ese deseo de ser madre, de ser padre, de constituir una familia, de constituir un hogar, sino tenemos que empezar por decir que siempre vamos a ver la adopción para proveer al niño, niño adolescente que no tiene una familia y que se le va a proveer una familia sustituta que la plena y la que va a tener filiaciones para que, por supuesto, va a tener los mismos efectos de una filiación biológica sea la adopción. A pesar de que no es la única familia sustituta que nuestra legislación en Venezuela prevé, porque existe la tutela, así como cuando Simón Bolívar, que se pueden nombrar hoy tutores, existe la colocación familiar que no es de carácter permanente, que son programas especiales para acoger de forma temporal a un niño que está desprovisto de una familia. Esa colocación familiar puede ser para los familiares que tengan parentesco, es decir, un tío, un abuelo, un padrino o, por supuesto, una familia que no tenga parentesco y que sea familia sustituta y que esté certificada para proveer a ese niño una colocación familiar o la adopción, la adopción que es la adopción plena, que es la que en efecto va a tener una afiliación legal, va a tener los parentesco, se le puede cambiar el nombre al niño, va a tener los apellidos de los padres. Eso es un poco para que nos pongamos en contexto, que la adopción, por supuesto, siempre lo vemos como aquellas parejas que quieren formar, pero vamos a empezar por allí, por proveerle al niño, niña adolescente a un niño. ¿Qué pasa? Eso tiene sus variantes, voy a hablarte de que primero hay que certificar a una familia, quien tenga el deseo y quien nos esté escuchando de adoptar a un niño, debe acudir a un órgano rector. En Venezuela, a pesar de que hay fundaciones como Secodac, como ProAdocción, abogados que en cierta manera te pueden asesorar cómo hacer una adopción, en Venezuela el único órgano competente que tiene para iniciar un procedimiento de adopción es un órgano centralizado que se llama LIDENA, que tiene oficinas estadales en los 24 estados de Venezuela y usted se dirige allá, presenta una serie de requisitos, como venezolano, por supuesto para demostrar tu identidad, tu identidad económica, tu identidad social, te hacen informes médicos, empiezas en un proceso de evaluaciones biopsicosociales, legales también, porque tienes que hacer evaluaciones psicológicas, de repente psiquiátricas, para ver si eres idóneo para adoptar, porque evidentemente todos los niños tienen derecho a ser adoptados, pero no todas las personas tienen el derecho a adoptar, y eso también es importante que lo establezcamos. Una vez que tienes el certificado de dodenidad, entras a un registro de elegibles como futuro adoptante y en AAPAR, pues por supuesto hay unos niños que ponen efecto, dependiendo de su condición, sea porque su mamá haya muerto, sea porque su mamá haya consentido en una maternidad, decir, bueno, no quiero criar a este niño y consiento darlo en adopción, o sea, porque es un niño en estado de situación de abandono, en situación de calle, o cualquier situación porque papá y mamá estén privados de libertad, pero por otro lado hay un órgano, un sistema rector de protección, que es el Consejo de Protección, el Tribunal de Protección, las entidades de atención, que están buscando la manera de que ese niño sea reinsertado en su familia de origen nuclear, sea papá o mamá, y si estos no pueden, en su familia de origen ampliada, que es lo que ya decía, abuelos, tíos, hasta el cuarto grado de consanguinidad. Una vez que ese niño es imposible localizarle su familia de origen, entra en un proceso de que ese niño tiene la condición de ser adoptado, y es cuando por supuesto hay un auto de adoptabilidad de ese niño, y ahí es donde empezamos el emparentamiento. Hay un niño que tiene adopción, hay papás posibles adoptantes, y ahí entramos en un proceso de adopción. De hecho, para cerrar esta parte también con Mayerlin Cantor, profesora, abogada, especializada en estos temas, justamente, ¿qué tan frecuente es en el caso de la cultura venezolana en Venezuela que se ponga en práctica todas estas modalidades que acaba de explicar hasta la adopción? Mira, no, bueno, hay juicios de adopciones a diario permanentemente, porque recuerda que este es el caso del niño del que usted me acaba de plantear, que es la adopción de una pareja que quiere adoptar un niño, pero tenemos las adopciones intrafamiliares, que son personas que, por ejemplo, como te hablaba de la colocación familiar, vamos a suponer que te dieron en colocación familiar un sobrino, estuvo en tu hogar dos años y después a los dos años lo adoptas, o las adopciones entre cónyuges, vamos a suponer que tú tienes unos hijos, disculpe que lo hable, por ejemplo, espero que los podamos entender mejor, tú tienes dos hijos, te casas con una persona, y tu cónyuge quiere adoptar a tus hijos, entonces tenemos la adopción entre cónyuges, la adopción de parentesco y, por supuesto, la adopción que me planteabas, pero sí, hay procesos de adopción. Fíjense que yo quiero algo bien importante, cuando usted estudia la adopción, aquí hablábamos de un tabú, ¿sabe? Hace años, te pudiera decir hace 30, 40 años, había un tabú en adoptar, porque era un tabú como decir, mira, yo soy infértil, no puedo ser madre biológicamente, y si adopto, me va a dar pena adoptar. Hoy eso no debe existir, hoy es una decisión de, como pareja, decir, bueno, primero que es un duelo, cuando la pareja dice, no puedo tener hijos biológicamente, soy infértil, ya sea el papá, ya sea la mamá, aparte de ese duelo que tú pasas, que tienes que, por supuesto, tener apoyo psicológico, tomar la decisión de adoptar. Y yo quiero decirles a todos aquí, y eso quiero, por eso estos programas son buenísimos, para democratizar, de que hay que hacer las cosas, todo lo que empieza mal, termina mal, hay que hacer las cosas bien, vamos al proceso de adopción ante la oficina de adopciones, porque a veces queremos buscar los caminos verdes, y los caminos verdes, pues, terminan siendo otro tipo de delitos, ¿sabes? Como trata de blanca, venta ilícita de niños, de repente una maternidad subrogada que no está aquí, entonces, vamos a hacer las cosas bien. Exacto. Luego de esto, muy completo, basamos a Fernando Pereira, ¿no? Muy completo, educador, orientador, investigador y especialista en la protección de la niñez y la adolescencia, y en la prevención de la violencia familiar y escolar, cofundador de SECODAP, justamente sobre la conducta, además, importante, ¿no? Dijo varias cosas la profesora, que yo creo que puede aprovechar usted desde su área de conocimiento, subrayar, además, dentro de lo que debe ser nuestro comportamiento social sobre esto, y la necesidad de tantos niños, además, de ser atendidos. Sí, indudablemente, Gladys, es un tema complejo, es una institución que está prevista, pues, a nivel internacional, y en la longa, a nivel de Venezuela, y, por lo tanto, reconoce, pues, una realidad, y, indudablemente, una necesidad importante que se presenta, pues, que puede darle respuesta a miles de niños en todo el mundo. Ahora, creo que, pues, la doctora ya planteaba elementos que consideramos claves, pues, las personas que nos pueden estar escuchando, la tendencia a pensar que el niño, buscamos una adopción para resolver un problema familiar, o para... Creo que perdimos la comunicación con Fernando, sí, se congeló la imagen, pero, pero sí, es un cambio de visión, fíjese que yo lo planteé de una manera, y usted automáticamente me corrigió, y me dijo, no, en la manera realmente, por la... como se concibe esto en el mundo, ¿no?, de los diferentes especialistas, áreas especializadas en esto, justamente es distinta, es hacia el niño, la atención está en el niño, ¿no?, en la pareja. Decía, señor Fernando, ahora sí retomó porque se perdió la comunicación, pero, en un punto, dejamos de escucharlo, decía. Sí, Gladys, que siempre tiene que ser la búsqueda de la adopción, no es para resolver un problema interno, interior de la pareja, para llenar un vacío, sino que tiene que ser una decisión tal cual como cuando decidimos buscar un hijo, una hija por la vía de fertilidad natural, siempre tiene que ser un proceso que vamos allí desarrollando, y que evidentemente es lo que nos va a dar la posibilidad de acompañar ese proceso, que debe ser, como señalaba la doctora, no puede ser un proceso inmediato de la noche a la mañana, porque evidentemente hay que constatar que esa pareja o las personas que van a adoptar tienen las condiciones y que las intenciones, además, bueno, en todo el mundo tenemos cantidad de casos lamentables que ha habido de la adopción de niños o niñas para otro tipo de fines, ¿verdad? y evidentemente el Estado en estos casos tiene que garantizar que se cumplan con todos los estándares necesarios, y por la otra parte, evidentemente no somos una caja de legos, unas piezas que vamos a completar, somos seres humanos, todo con subjetividades y unas realidades complejas, también ese niño o esa niña, tal como cuando decidimos tener un hijo, va a tener unas características determinadas, va a venir, fue concebido en unas condiciones, probablemente tenga ahí un sentimiento de abandono, una herida, una dificultad para establecer vínculos, el sentir que en esos primeros años, meses, que de repente te dejaron, te abandonaron, eso también desarrolla en la psique, consciente e inconscientemente, pues sensaciones a veces de no confiar, de sentir que te van a dejar, de tener dificultad para establecer relaciones y vínculos, y de ahí la importancia de que ese proceso de adopción sea hecho con el acompañamiento profesional, hoy en día, ¿verdad? que hay equipos que pueden orientar, acompañar, no como en los tiempos nuestros, pues cuando uno escuchaba todas esas historias de adopciones que se mantenían en secreto, que no se le decían al niño o la niña para que no se sintieran desventajas, y después se enteraba fortuitamente, accidentalmente, y eso le generaba pues toda una cantidad de traumas, o la culpabilidad que puede sentir un niño o una niña que ve que vive actualmente en unas condiciones, determinadas y su familia de origen biológica probablemente vive en condiciones de limitaciones, y si eso no se maneja, el niño o la niña ya, o el joven adulto, pues va sintiendo pues una deuda, se va sintiendo responsable, y un compromiso de, de alguna manera, de que él vive de una manera mejor de lo que vive su familia de origen, o la culpa o la incertidumbre de por qué no te quisieron, por qué no te criaron, por qué te abandonarían, entonces todo ese tipo de elementos creo que psicológicamente, emocionalmente, es bueno contar con el asesoramiento debido, para que puedan ser abordadas sin hacer más daño. Así es, les agradezco a los dos, a Mayerly, encantora, abogada en ejercicio, especialista en derecho de familia, jueza jubilada en materia de protección de la niñez y la adolescencia, facilitadora de la Escuela Nacional de la Magistratura en materia de adopción, profesora universitaria, y a Fernando Pereira, educador, orientador, investigador y especialista en la protección de la niñez y adolescencia, en la prevención de la violencia familiar y escolar, cofundador de SECODAP, hablando con ellos hoy en este panel sobre la adopción y justamente, bueno, lo que deben considerar los padres también, ¿no? La adopción y lo que es la custodia, la protección, el cuidado de niños en situación de vulnerabilidad, justamente en las diferentes modalidades que bien explicó la doctora Mayerly Cantor. Gracias a los dos, cerramos esta primera hora, en unos minutos regresaremos con la segunda parte de Glais en éxito. A continuación.